Bueno, muchísimas gracias, nos encontramos con el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, una tremenda actividad, que tremendo ambiente se vive aquí. Bueno, estoy contento porque la gente en Honduras cada vez más comprende que es importante hacer actividad física, es un tema de salud y de igual manera están entendiendo que hay que aprender a alimentarse. Mucha agua, hay que comer muchos vegetales, frutas y obviamente si usted mantiene el peso, si usted se mantiene activo por lo menos 30 minutos diarios de caminar, con eso usted puede evitar muchas enfermedades. Hoy lo que nos presiona en la conciencia es que muchas veces 30% del salario de la gente se destina a medicamentos para poder curar enfermedades o sostenerse con enfermedades que pudieron haberse evitado y eso hay que empezarlo a hacer desde ahora, todos los días. Esa es una enfermedad en toda América, por eso nosotros tenemos que cambiar la manera de vivir, caminar, correr, bailar, lo que usted quiera, pero muévase. ¿Le podemos llamar a esta actividad salud preventiva? Salud preventiva, es correcto, porque previene, es un tema de prevención de enfermedades, pero también previene temas de violencia, por ejemplo. Esto genera sana convivencia. Aquí va a encontrar niños, jóvenes, va a encontrar adultos mayores, por eso estamos construyendo los parques y le voy a dar una exclusiva o una primicia, como dirían, bueno, todos. Aquí en la parte de atrás vamos a construir un parque para niños, pero también vamos a tener máquinas de musculación. En la parte de aquí atrás hay unos senderos para que la gente pueda ir a caminar, poder ir a correr, un sistema también de parqueos, porque en este lado de la ciudad capital no tenemos esto. Ocupamos ampliar más los parques y de eso se trata. Así es de que los invitamos a hacer actividad física. Muchísimas gracias, señor presidente, gracias al señor presidente de la República que accedió a darnos esta entrevista y en este momento ya se inaugura oficialmente esta actividad este domingo con el Actívate, donde han venido niños, jóvenes y adultos a tener un domingo muy agradable y a prevenir enfermedades mediante el ejercicio. Con este reporte de mi compañero Jorge Poveda, Tony Quintero, al estudio principal de HCH Televisión Digital. Gracias por ver el video.